hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio de derika chile bienvenidos a este tutorial donde te voy a estar enseñando a descargar los archivos sh sh de tu dispositivo si esto no fuera importante yo no tendría en mi canal creada una lista de reproducción la cual tiene por título como ustedes pueden ver acá bloquear actualización de ios y los sh sh así que como es vital este tema y lo he mostrado ya tantas veces ahora te lo voy a estar mostrando con otro método y esto lo puedes realizar sólo cuando las versiones de ios están acá con color verde eso quiere decir cuando apple permite instalarlas allí en tu dispositivo si están con color rojo no las puedes estar bajando así que esto es primordial para cuando se necesita bajar de versión de ios aunque esté allí en rojo simplemente los sh sh es uno de los tres requisitos que se necesitan pero este es el que tienes que realizar tú los otros dos dependen de apple pero ya con este ya hay un gran tramo avanzado y la herramienta que vamos a estar utilizando tiene por nombre blog saber que cada cierto tiempo se va actualizando de hecho la última que salió fue hace dos días y tiene credibilidad de esta herramienta tanto así que ha aparecido en páginas como hay dolo a blog y es compatible tanto con windows como como con mac os así que no hay que preocuparse de aquello y en ambos sistemas operativos se tiene que descargar java así que yo te lo voy a mostrar ahora tanto para windows como para mac os entonces lo primero es ingresar acá a la página de java y si tú te encuentras en windows si tu procesadores de 64 bits que es como la mayoría simplemente pinchas acá y la descarga va a empezar a realizarse de inmediato y si están en mac os simplemente pinchas ahí y también la descarga va a comenzar ambos procesos obviamente van a depender de tu conexión a internet así que esperamos a que ahora este proceso finalice y lo siguiente a descargar en la herramienta de blog saber y tal como aparece acá la que diversión que es punto exe en la de windows así que la pinchas y la empieza a bajar de inmediato y lo mismo con la que termina en dmg que es para mac os así que descargamos pesa 3 megas no más esto es mucho más rápido que java y lo primero a instalar es el java así que venimos acá a la versión de mac le hacemos doble clic esperamos a que haga la verificación y se nos abre esta otra ventana pinchamos en la aplicación y nos va a preguntar qué queremos hacer adivina abrirla y una vez que lo haga colocamos la contraseña con la que desbloqueamos el mac y se nos abre el instalador y simplemente pinchamos allí en instalar y esperamos a que ahora este proceso finalice una vez que termine podemos simplemente darle acá a cerrar y vamos a instalar el blog saber también doble clic y una vez que termine nos aparece esta ventana donde simplemente arrastramos y soltamos y una vez que lo haga tenemos que venir acá a la carpeta de aplicaciones y cuando la encontremos vamos a hacer clic en el teclado y en control y con el botón derecho del mouse vamos a marcar la opción a abrir porque como viene de otro desarrollador para que nos salga acá la opción de abrirla y acá ya la tenemos abierta en su última versión ahora vamos a ver en windows cómo se instala y continuamos el proceso en ese sistema operativo al igual que en mac lo primero instalar es java le hacemos clic con el botón derecho para estarlo ejecutando allí como administrador y cuando aparezca la ventana simplemente clic en instalar y ahora tenemos que esperar a que todo este proceso allí finalice y una vez que lo haga presionamos acá en cerrar y vamos a blog saber que también lo vamos a estar ejecutando como administrador aceptamos los acuerdos y presionamos acá en siguiente luego en siguiente otra vez instalar y esperamos ahora que este proceso finalice una vez que termine nos aparece ya la opción de estar abriendo blog saber entonces presionamos en finalizar y acá ya tenemos la ventana abierto y ahora tenemos que conectar nuestro dispositivo al computador y una vez que éste sea reconocido asegúrate de tener obviamente itunes para evitar cualquier tipo de error vamos a colocar este número único de cada dispositivo que es el exit si es que tú no lo posees simplemente presión acá en este botón que dice leer desde el dispositivo entonces lo vamos a tocar y ahora en la pantalla del dispositivo nos da el mensaje de colocar confiar y tenemos que colocar la contraseña con la que desbloqueamos nuestro dispositivo y ahora simplemente marcamos ahora en aceptar y volvemos a presionar en leer el dispositivo entonces ya nos apareció fíjate ahí está seleccionado automáticamente y es acá donde tú puedes elegir si quieres hacerlo de una versión de ios que se está firmando o de alguna beta tiene que hacer lo mejor de las oficiales de las que se están firmando así que marcamos allí ya está el dispositivo ya está el modelo al cual pertenece y ahora tenemos que especificar el nos y para esto no te preocupes porque también lo puede leer directamente del dispositivo y para hacer esto simplemente presionas en este botón y nos dice que ahora el dispositivo va a entrar en modo de recuperación entonces se va a apagar la pantalla del iphone cuando presiones en aceptar y dice que este proceso simplemente va a demorar 60 segundos y pon atención a este cuadro que aparece acá porque una vez que termine de leer esta información va a aparecer acá automáticamente el nos tienes que hacer esto con todos tus dispositivos pero no te preocupes porque esto lo hace solamente una vez y luego que termina nos aparece ya todo lo que es este número y nos dice que se entró satisfactoriamente a modo recuperación y para salir del modo recuperación simplemente presión allí en terminar y el dispositivo ahora se va a reiniciar y ahora estamos listos para guardar los sh sh simplemente presionando acá en el botón go si te das cuenta tú no tuviste que ingresar ninguna información simplemente presionando en el botón de leer el exit y luego de leer el nos y se acabó volvamos allí a go y aparece esta animación que nos va a estar mostrando todo lo que es este proceso y una vez que termine va a aparecer acá el mensaje de éxito presionamos acá en aceptar y si te das cuenta lo estuvo guardando en esta ruta donde simplemente si la quieres cambiar tú presionas esos tres puntos y puede estarla cambiando entonces vamos a dirigirnos a esta ruta que aparece acá para estarlos explorando entonces vamos al disco c y luego la carpeta de usuarios y después dice administrador y después dice blogs y allí los vamos a estar encontrando y allí están guardados si te das cuenta a ella está diciendo 13.5 y arriba 13.5 punto 1 y ahora basta con que simplemente tú crees una carpeta y tú le puedas colocar ahora el nombre que desees yo le puedo colocar iphone x la ix para identificarlo y lo arrastre lo dejo guardadito allí pero lo que más me gusta de esto que la próxima vez que tú quieras descargar los sh sh no tienes que estar presionando ya estos botones sino que puedes venir acá donde dice guardar y puedes elegir cualquiera de estos perfiles para tu dispositivo entonces presionas en 6 empresas 1 y acá tú puedes colocar también el iphone x colocó simplemente la letra y le doy allí a aceptar y luego la próxima vez que quiera estar guardando los que se h sh de este dispositivo simplemente puedo estar presionando allí en lo at x y ya me va a cargar automáticamente el éxito y también el nos entonces vamos a hacer la prueba ahora con otro dispositivo voy a desconectar el iphone x y le voy a conectar ahora un iphone ese entonces lo mismo no va a aparecer el mensaje de leer acá lo que es el éxito entonces presionamos y nos dice que tengo que estar aceptando el mensaje de confiar que aparece ahora mismo en la pantalla del iphone entonces colocamos la contraseña para darle todos los permisos y damos que al final es la misma que colocamos en la pantalla de bloqueo y luego presionamos en aceptar y luego nuevamente leer desde el dispositivo y ya la cambió de inmediato ya me reconoció que dispositivo es el modelo también y lo mismo manualmente estar especificando el nos y le presionamos en leer del dispositivo y cuando le demos a aceptar la pantalla del iphone se va a apagar porque como dice acá está entrando en modo de recuperación esto va a tomar aproximadamente 60 segundos y cuando aparezcan acá de todos esos números es porque ya esto está listo dice que satisfactoriamente se encontró el nos ahora simplemente presionamos terminar para que reinicie el dispositivo y ahora simplemente vengo y presionó en go y va a empezar a guardar los sh sh de este dispositivo y si te das cuenta todo este proceso fue simplemente presionando tres clic leer el éxito leer el nos y presionar en go y una vez que finalice aparece el mismo mensaje que ya guardó la de las dos versiones que estaban allí en verde presionamos luego en aceptar y cuando vamos a la carpeta donde guarda los blogs ahí están entonces también podemos estar viendo que esta es de 13.5 y 13 51 y ahora basta que simplemente yo venga acá y cree una carpeta nueva y le voy a colocar por nombre ese y luego los arrastro y los guardo acá luego estos archivos tú los puedes comprimir te los mandas a tu correo lo subes a una nube y te queda ese respaldo para toda la vida y para no tener que estar conectando el dispositivo a futuro simplemente presionó acá en guardar y voy a venir ahora al precio 2 y acá voy a estar escribiendo ese entonces le doy allí a aceptar y listo luego cuando quiero cambiar el x presionó x fíjate que cambió el éxito ya no si quiero cambiar el s y luego lo puedo estar guardando el día que yo guste y lo que me gusta de este programa que incluso tú puedes estar especificando el es y de otro dispositivo que puede ser el de un amigo el de algún familiar el que yo tengo acá es de un iphone xr entonces le pides que te mande los números o tú conectas el dispositivo al computador para leer el éxito y el nos y luego estar seleccionando acá y luego simplemente presionó allí en go y comienza a descargarlos es así de sencillo y ahora basta con que simplemente yo venga para presionar el botón 6 y lo voy a estar guardando en el precio 3 y acá voy a colocar x r para luego a futuro no tienes que estar colocando todo lo que es esa información y ahora por último vamos a probar con un iphone 11 pro max que tiene un procesador a 13 para que vean que también funciona con este último dispositivo y lo vamos a seleccionar acá dentro de lo que es el listado y presionamos también allí en go y esperamos a que termine de guardarlos y una vez que finalice nos vuelve a mostrar acá el mensaje le damos allí en aceptar y vamos a la carpeta y efectivamente están ahí guardados para el iphone 11 pro max y luego creamos la carpeta para estarlos allí ordenando de inmediato entonces colocamos el nombre de este dispositivo y ahora basta con que simplemente los arrastremos y los soltemos allí y para concluir obviamente voy a guardar todo este perfil dentro del programa le doy allí a guardar vengo al precio 4 y colocó acá 11 pro max y luego simplemente colocó en aceptar y luego me puedo ir cambiando entre un dispositivo y otro mira como los números van cambiando y tienes para colocar hasta 10 si quieres y ahora tienes que calificar este vídeo con un me gusta o no me gusta dejando algún comentario de esta manera youtube va a ver toda la actividad que hay en este vídeo y se la va a recomendar a otras personas así como yo te voy a recomendar otros vídeos de esta lista de reproducción de los sh sh porque hay métodos que son con el computador por ejemplo este que mostré hace un tiempo atrás pero hay otros que se hacen directamente del dispositivo este es de un tweak que lo hace todo automático esto es incluso desde telegram que tú lo puedes estar descargando y de otra página aparte de ts saber y los métodos para los a 12 también es a través del computador y este simplemente con un clic al final de cuentas no hay donde perderse si es así de importante si he creado una lista de reproducción es porque todos tienen que hacerlo lo antes posible recuerden que estos archivos son únicos para cada dispositivo y tienes que aprovechar antes que las versiones de ios se pongan así con color rojo así que mientras estén verdes tienes que bajarlos cuanto antes así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chao chao